La ya anunciada entrada en funcionamiento de 13 puntos nuevos de islas ecológicas con 72 contenedores soterrados estará acompañada de una fuerte campaña de concienciación que busca, entre otras acciones, que vecinos y comerciantes depositen sus basuras en los lugares destinados a ello entre las 9 y las 11 de la noche con bolsas adecuadas y convenientemente cerradas. También piden la colaboración de los ciudadanos para contribuir a la limpieza de la ciudad y emplaza a los vecinos a notificar a la delegación municipal correspondiente propuestas para mejorar el servicio. Un cambio de imagen que ya ve si es posible y sobre todo con la concienciación de los usuarios. Para esa medida hemos tomado la determinación de hacer unas cartas personalizadas a los usuarios que se vean afectados en el uso de estas islas ecológicas para tratarles de responsabilidad y de concienciar lo que es una cuestión que tenemos que trabajar en conjunto, donde le notificamos los horarios de recogida, cómo se deben de hacer y en la forma. Y a la vez le vamos a notificar que cualquier cuestión que ellos vean que se puede modificar recogiendo más veces, haciendo una recogida selectiva, estamos abiertos, porque en el fondo lo que queremos es dar una imagen de ciudad limpia y de ciudad en orden. Y eso, si no trabajamos en conjunto, no lo vamos a conseguir. Las que no entran en funcionamiento son las de Ricardo Soriano. Ahora, en el ayuntamiento tratan de averiguar a quién se le ocurrió la infeliz idea de instalar islas ecológicas en plena arteria central de la ciudad a pocos metros de varios comercios. Este equipo de gobierno ha tomado la determinación de tratar de corregir esa situación. Estamos hablando en concreto de la isla ecológica situada en Ricardo Soriano 40-42, que en el momento del estudio de llevar a ejecutar esa obra, pues los vecinos entienden que no ha sido la correcta y nosotros estamos analizando también y compartimos la idea. Por lo tanto, para saber la realidad, cómo se ejecutó, de qué forma se ha llevado a cabo esta situación, los vecinos se han puesto en contacto con otros, tenemos un gran número de firmas que rechazan la apertura de esa isla ecológica. Para saber un poquito más en profundidad cómo se han desarrollado, lo que también nos hemos puesto telefónicamente en contacto con la presidenta de la acción del Calvario, que es el área de influencia de esta situación. Ella nos manifiesta que en el momento se informó únicamente cuando se inicia el proceso de isla ecológica, hace unos 18 o 20 meses, del planteamiento general. En concreto, en la que haya las festas, nos comunica que nunca tuvo una información de que se ponía en ese lugar y en esas condiciones, y que sí, ella tiene noticias de que le llega, pero verbalmente, por los vecinos. Ahora, si encuentran la forma de reubicar la instalación, le costará a las arcas municipales unos 18.000 euros. De lo contrario, seguirá el sistema de contenedores convencionales que hay en la Plaza José Agüera. Gracias. 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 Gracias.